También le adelantamos que el Diputado Nacional de Frente para la Victoria, Carlos Kunkel, presentó una denuncia penal contra 7 jueces de casación por la designación irregular como juez subrogante permanente de Luis María Cabral, a quien también se incluye en la acusación por haber consentido la decisión de los camaristas. Se trata de los jueces Raúl Madueño, Liliana Catucci, Ana María Figueroa, Juan Carlos Gemignani, Eduardo Rafael Rigi, también Mariano Borinsky, seis de los jueces que integran la Cámara Federal de Casación Penal y del propio Cabral, quien está denunciado por aceptar esta irregularidad. Kunkel basa su acusación en que hay un nombramiento ilegal y también la aceptación ilegal de cargo público por parte de Cabral. En tanto, ayer ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que le otorga al Consejo de la Magistratura facultades presupuestarias de manejo personal y hasta la fijación de sueldos. Fue presentado por los legisladores Diana Conti y el propio Carlos Kunkel, entre otros, de aprobarse la ley. Estas atribuciones ya no serían de la Corte Suprema de Justicia.